Hola que tal y bienvenidos una vez más a este su canal, si ya saben el pc rojo también conocido como que pinche pc rojo wey si no pones videos pues no nadie te va a apoyar osea tienes que poner uno mínimo cada día y así es hoy todavía hago videos pero pasen a tiktok no mames ahí tengo pues videos que también hago lo que pasa es que tiktok es más pequeño son más ligeros y pues hago muchos bueno en twitter por ahí que otra cosa pongo unas fotografías pero nada que ver con tiktok y aquí me cuesta un montón porque tengo que hacer básicamente una pinche reproducción y así es hoy nos vamos a dar por ejemplo que fero a darme me dio una realtiza y las patadas de bicicleta no me sirvieron para nada y bueno vamos a darle porque aquí voy a hacer un unboxing y es de este monitor si que es de wasting house y que está bien barato en este momento está en 5000 pesos y wow está bien chingo porque es de 32 pulgadas según aquí es quad hd no sé que sea eso muy bien me metí a investigar pero pero es básicamente lo que es como full hd pero un poquito más arriba no es 2k bueno lo que vamos a ver es que el monitor de los 144 fotogramas por segundo o sea de refresco este monitor también es AMD Freezy compatible en Nvidia no pero bueno también es wide o modos de juego ya previstos aquí en el monitor den like suscríbanse pero bueno vamos a hacer el unboxing después les cuento más sobre este gran monitor que bueno una ganga y está bien chido lo voy a conectar ya a la fuente de alimentación nada más que si bueno esto es para la luz o sea ya saben no y no es hdmi viene el display port o sea no es ni tiene adaptador ni nada de eso es display por los dos así que para que lo tengan en cuenta yo voy a utilizar un adaptador o sea se estos bueno y aquí ya lo voy a conectar directamente decir que tenía hdmi pues si si tiene dos entradas de hdmi y aquí están miren en 4k y se ve muy bien esos son los dos cables de energía y miren son dos un display port y dos hdmi tiene también uno de bocinas y estocho bueno no dijimos por ejemplo que se puede subir bueno bajar bien y subir órale que muy bien también se puede girar bueno hagan de cuenta ahí está bien aunque no tengo un video verticalmente pero bueno ya se da una idea más o menos de cómo está bien y la verdad que se ve bien nada más que si tiene muchos blancos muy opaco se ve la verdad ha de ser porque está conectado de hdmi a hdmi y también se puede ajustar o inclinar si muy bien otro detalle interesante bueno aquí está un indicador que está encendido encendido y sus luces miren como se ve así muy gamer es rojo pero aquí en el celular se ve como naranja este último lo podemos manejar aquí por ejemplo ahorita lo tengo en rojo como les decía en verde en azul y pues apagarlo eh también también tenemos un menú que es de bueno idioma el juego este la resolución ajustes modo todo eso y tiene el modo gaming chequen para los shooters ahí está ven y aquí está también lo que es el free sync y el trimmer ahora no le hice demasiadas pruebas porque pues me pasó ahí un accidentito y ya mejor no le quise mover quedado mal y bueno este pues yo ya le dejé aquí se lo recomiendo mucho este monitor la verdad que si vale la pena ahora aquí una recomendación mía si vas a comprar este monitor por los 144hz de refresco y por ejemplo no tienes una tarjeta buena ni una pc tampoco que tenga un procesador bueno no te va a correr los 144hz no lo compres porque tendrás un monitor bonito gamer de 60hz nada más así es porque recuerda que una computadora con display port es compatible con este monitor si es hdmi te va a dar siempre los mismos 60 fps de refresco bueno eso es todo nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video y hasta luego se despide pese loco pero como dice el dicho en su tierra son pendejos en la ajena que serán nomas eso digo no 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 no